Ilegales, así denuncia el Colegio de Médicos en la región sur del país, las deducciones que ha comenzado a realizar el Partido Libertad y Refundación a través de la Secretaría de Salud a los profesionales de la medicina. Los colegas quedaron sorprendidos por una deducción del Partido Libre en cual ha sido inconsulto con ellos porque en otros años es lógico siempre ha habido deducciones especialmente a personal de contrato porque se supone que son afines a ese partido que está en ese gobierno. La diferencia en este es que ahora a todo el mundo, a los colegas que entraron en el año 2022, a todos sin excepción, sin saber si eran del partido, simpatizantes del partido de gobierno, les están haciendo una deducción correspondiente. Tanto que el asunto es que no dieron ni la autorización de decir que sí, yo estoy acepto por cualquier motivo de que me deduzcan o la cantidad que deduzcan. Las deducciones van desde 800 lempiras hasta 1.200, explicó el presidente del CMH en la zona sur. Estos médicos permanentes hasta el momento son 68, contando hospital y región, en el cual todos fueron sorprendidos por este tipo de deducción. Y la situación es, una, esperar lo que se la van a devolver. Dos, esperar que no se la vuelvan a volver a hacer la deducción ilegal. Entonces, en eso se está haciendo que ellos están ya llenando una documentación en cual para hacer el reclamo correspondiente a la CESAL para que no siga cometiendo esta ilegalidad en contra de los médicos en este momento de Choluteca y a nivel nacional. ¿Desde qué monto y hasta cuánto se han recibido las denuncias de deducción? Bueno, hay algunos de 800 y hasta 1.200, eso depende de cuánto es el salario médico, porque acuerda que van incluidos médicos generales y médicos especialistas, ¿verdad? Entonces, también hasta los médicos especialistas van las deducciones, entonces llegan unos hasta 1.200, 1.145 las deducciones. La deducción es clara al momento de ser retirada de los salarios de los médicos, dice aporte para el Partido Libre, amplió el doctor Edi Abelar. Claro, es una línea específica, muy claramente una deducción para el Partido Libre, pues, o sea, está más claro que el agua. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Es un código 810 y en el cual, pues, dice a todas luces para el Partido Libre. Entonces, como le digo, en otras situaciones, en otros años, especialmente a los personales de salud que han estado de contrato, se le ha hecho ese tipo de deducciones y hasta cierto punto se ve lógico, pero en esta situación es a los permanentes y a todo el mundo. Entonces, ese es el reclamo que se está haciendo. Los médicos, por ahora, los profesionales de la salud esperan que su dinero deducido de manera ilegal sea devuelto y que en su nuevo pago no refleje nuevamente esta deducción. Al contrario, sin embargo, en horas posteriores se sostendrá una reunión entre el Colegio Médico de Honduras para llevar prontas soluciones a este conflicto. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.